Bueno, buenas tardes, muchas gracias, les damos la bienvenida por participar en este último día de la semana virtual de la UNIPE, muchas gracias a quienes tuvieron la iniciativa de Cereblarla por tercera vez, y también al resto de los equipos de la universidad, que son quienes colaboran, sus integrantes son quienes colaboran para que estemos reunidos y reunidas hoy aquí, y esta es la quinta actividad que organiza la editorial, y tiene que ver con los 10 años del suplemento La Educación en Debate, que es una publicación que produce la editorial de la universidad, su equipo, pero que si se quiere la publicación más colectiva, dado que los libros por ahí tienen un autor, una autora, un colectivo de autores por única vez, pero este suplemento que ya en mayo llegará, además de llegar en marzo a los 10 años, en mayo llegará a los 100 números, es mucho más dinámico y permite la convocatoria, y de eso después hablarán Diego Herrera y Diego Rosenberg, quienes van a conducir en sí la actividad, tiene una dinámica muy participativa, tanto de docentes, investigadores, autoridades de la universidad, alumnos y alumnas de la universidad, y también de la comunidad educativa, de representantes gremiales, autoridades de ministerios, funcionarios, y también de la comunidad educativa como tal, docentes, alumnos y alumnas principalmente. Así que es nuestra publicación más masiva, diría, y la que tiene más exigencia periódica, porque sale mes a mes, de la mano de Le Monde Diplomatique, nuestra publicación, aquí con nosotros se encuentra Nathanson, José Nathanson, su director, que va a ser el primer orador, y después le vamos a dar la palabra a Diego Rosenberg, que es el editor jefe por parte de la UNIPE, y Diego Herrera, que es el redactor histórico también del suplemento, y antes de darles la palabra, de darle la palabra a José, que ya le di la bienvenida dentro del grupo, pero le doy una bienvenida especial, quiero comentar que esta iniciativa surgió hace 10 años a partir de una producción del equipo que llevaba cuatro números, que fue la serie Cuadernos de Discusión, cuadernillos dedicados a un tema, en 48 páginas, y decantó la publicación de alguna manera en una modalidad más dinámica, como les decía, que es la educación en debate, que son cuatro carillas del formato diario, que cada mes está dedicada a un tema, así que de ahí surge esta tradición, para quienes no lo sabían, y se pueden consultar en la página del editorial, tanto los cuadernillos de forma íntegra, el primero estuvo dedicado al dilema del secundario, y el número, el último, el 97, al federalismo en la educación, esos se pueden rastrear y se pueden consultar, así que invitamos, luego vamos a dejarles la página, invitamos a que lo consulten, además de la amplia circulación que tiene el formato impreso, gracias a la llegada que tiene la distribución de Le Monde Diplomatique con Sur, con quien ya sin más los dejo con su representante, bienvenido Natanzón, adelante, y luego con Diego Herrera y Diego Rosenberg continuará nuestra actividad. Hasta luego. Bueno, gracias Teresa por la presentación, gracias a todos por el espacio, voy a hacer una intervención breve, no voy a decir protocolar, pero breve, y por ahí después me tengo que retirar porque estamos de cierre hoy en Le Monde justamente, y se nos trastocó un poco, veníamos con un plan de cierre y la invasión directa de Ucrania nos hizo cambiar la tapa, ahí tenemos como diez páginas abiertas, creo que nos vamos a ir a la una de la mañana hoy, pero bueno, mi punto es que quería estar para, en primer lugar para agradecer, digamos, el espacio que venimos trabajando hace tanto tiempo con LUNIPE, una iniciativa de Adrián y de Diego que pudimos llevar a la práctica, con algo que suele faltar en este tipo de iniciativas, que es una enorme regularidad. Muchas veces este tipo de proyectos, son proyectos que nacen, duran un año, dos, tres, se apagan, nosotros venimos ya teniendo una relación con LUNIPE que tiene muchísimos años, hemos hecho, por supuesto, los suplementos, que son el eje de nuestro trabajo, hicimos Diego un Atlas también, que tengo por ahí, que recoge mucho el trabajo de los suplementos, pero que también tiene un esfuerzo gráfico y de mapas y de infografías y demás muy fuerte, hicimos seminarios, presentaciones, hicimos 20.000 cosas, y la verdad que es una relación muy larga y desde nuestro punto de vista, por lo menos, que nos ha dado muchas satisfacciones en todos los sentidos. Y la verdad que trabajar con LUNIPE en ese sentido fue siempre un placer. Me acuerdo cuando empezamos a charlar de este tema con Adrián, yo le dije, bueno, el problema que tenemos nosotros con este tipo, yo ya me imaginaba por dónde podía venir la situación, con este tipo de suplementos, es que nosotros necesitamos que el suplemento esté antes de que nosotros cerremos, porque yo no puedo estar haciendo el cierre de Le Monde y al mismo tiempo persiguiendo a autores, a especialistas y académicos para que me manden la nota para el suplemento, porque tengo que hacer dos cierres y no llego. Entonces, yo le dije, bueno, estaría bueno, Adrián, que encuentren dentro del equipo ustedes o busquen alguien que haya pasado por una redacción, que tenga formación periodística y que entienda la importancia de que 10.000 caracteres son 10.000 caracteres y no 12.460, que el miércoles es el miércoles y no después de la semana siguiente, ese tipo de cosas. Y ahí fue cuando entró en escena Diego y la verdad que trabajando con Luciana Garbarino, que es la integrante de nuestro equipo que lleva la relación con Diego, armaron un suplemento que ya digo, la verdad que ver que tiene ya 100 salidas es algo muy notable, quiero decir, anti-argentinismo, digamos, pero en un país tan volcánico donde todo empieza, termina, vuelve a empezar y demás, esta regularidad la verdad que para nosotros es un placer. Y el segundo y último comentario es que el objetivo del suplemento desde el principio, yo creo que lo hemos alcanzado con creces y que en eso el trabajo de Diego, pero de todo el equipo de la universidad, fue muy importante, era, bueno, saquemos a la educación de la discusión de la coyuntura. O sea, uno se entera de lo que pasa en la educación en los diarios, en los medios en general, en los medios de comunicación grandes, simplemente cuando hay una huelga docente, se cae un techo en un aula, explota una escuela porque no sé qué pasó con el gas, en fin. Sobre todo relacionados con la huelga docente, bueno, ustedes mismos han trabajado mucho en estos temas, entonces, con Adrián dijimos, bueno, hagamos un abordaje que saque a la educación de la mirada más coyunturalista, más atada al conflicto, tratemos de encarar los 100 millones de temas relacionados con la educación y creo que hemos barrido, no digo todos, porque siempre se pueden abordar diferentes cosas, pero hemos hablado de educación y género, desigualdad, educación y pueblos indígenas, educación primaria, secundaria, los dilemas, la infraestructura, el federalismo, el bilingüismo, no sé, bueno, se me viene a la cabeza un millón de temas que hemos abordado, pero al mismo tiempo dijimos, hagámoslo de una manera que le llegue a la mayor cantidad de gente posible, o sea, están muy bien los números, los libros, están muy bien los artículos académicos, escritos por académicos, generalmente para consumo académico o para consumo de públicos especializados, pero tratemos de buscar un formato y un registro que nos permita acercarnos hacia un público más grande, que permita, no es que uno va a decir, bueno, se va a juntar la gente en los cafés de Buenos Aires a discutir los dilemas del secundario, por citar el primer número, no, no, uno tampoco es ingenuo y sabe que hay cosas que se pueden hacer y otras que no, pero bueno, tratemos de llegar a la política, por ejemplo, tratemos de que los ministros de educación de las provincias, me acuerdo que hablábamos de eso, vean el suplemento como un lugar donde entender lo que está pasando con la educación, con entender las discusiones que se están planteando, que los docentes usen el suplemento como un material de trabajo, que todo el campo educativo en general, que entiendo que en la Argentina, no tengo ni idea de los números, ustedes lo saben mejor que yo, deben ser más de un millón de personas seguro, entre docentes y demás, bueno, entonces tratemos de llegar a esos públicos menos inmediatos, pero muy relacionados, porque todo el mundo educativo es un mundo muy grande, pero para eso hagamos un gran esfuerzo de pedagogía y de síntesis. Y lo bueno del papel es que no tiene vuelta con la síntesis, o sea, no se puede negociar el espacio en el papel, porque salvo que quieras hacer una letra tan chiquita que no la puede entender nadie, ni leer nadie, el suplemento tiene, Diego, 30.000 caracteres, más o menos, rinde 30.000 caracteres, y no se puede hacer más. Es tan simple como eso, entonces tiene que entrar en 30.000 caracteres. Con la web pasa otra cosa, porque en la web uno puede poner e ir para abajo y seguir escribiendo, y con los libros lo mismo, pero acá no. Y creo que eso nos ayudó mucho, el registro del papel, a encontrar un formato que permitiera cumplir el objetivo inicial que hablamos con Adrián, que era, bueno, acerquémosle esto a un público más grande. Que ojalá lo lea un docente, que ojalá lo lea el ministro de Educación de Tucumán, o de Chaco, o de Santa Cruz, que ojalá lo lea un alumno, ojalá lo lea, no sé, alguien que da clase en un instituto. O sea, ese era el objetivo, y creo que después de 100 suplementos podemos decir que lo cumplimos. Así que bueno, para mí un placer, les agradezco a todos la invitación a este espacio, y los voy a escuchar un ratito y después me voy a retirar a seguir lidiando con Ucrania, Siria, Ucrania, Rusia y todo. Gracias. Gracias a vos, José. Llegó Adrián, recién habla Adrián. ¿Cómo andan? ¿Se escucha? Yo los veo un poco como entrecortados. Se escucha, se te escucha. Ah, bueno, bueno. Nada, yo digo, si me permiten, solo unas palabras, porque ahora me voy también a otro Zoom. Agradecerle a Pablo, que está Emilio, está Patricia, está Daniel, está Diego, los dos Diego, está María Teresa, bueno, José, las Patricias. Bueno, agradecerles. Llegué un poco tarde y no escuché lo que decía José, pero creo que va por la misma línea, ¿no? Que el objetivo había sido instalar, como dije el otro día, en una presentación a propósito del libro de Patricia Sadowski, tono-castorina, instalar a la universidad desde los conocimientos, de la producción de conocimientos, de aquello que efectivamente caracteriza en una de sus aspectos a las universidades. Y el desafío de hacerlo desde la divulgación, que fue lo que nos planteó Lemont, me parece que fue enriquecedor para todos. Y hubo un compromiso de los docentes nuestros, ya hace una buena cantidad de años, en hacer ese recorrido por la divulgación, que no es sencillo, que tiene otras reglas, otras lógicas, y creo que hoy es un terreno ganado, no solo por el público que nos sigue, a través de la educación en debate, sino porque también todos aprendimos un poquito el oficio de escribir de otra manera que no es la escritura académica. Así que agradecerle a ustedes que estén acá y que cuentan conmigo, ahí tenemos con Diego pendiente una reunión, hoy estuvimos hablando con José para darle una vuelta al suplemento y repensarlo. Así que bueno, en breve habrá también alguna novedad al respecto. Gracias. Bueno, gracias Adrián. Bueno, yo en lo que a mí respecta les agradezco muchísimo a todos por participar de esta pequeña pero gran celebración, que no me animo a llamar virtual, porque es muy real, en todo caso llamémosla digital. Y bueno, son ya, como decíamos recién, 97 ediciones, la semana que viene saldrá a la luz el número 98, unos 500 artículos centrales, más de 400 entrevistas a lo largo de todos estos años. Como mencionaba José, a partir de este trabajo conjunto también pudimos realizar otros que son primos o parientes, hicimos dos publicaciones especiales, una que se llamó La universidad que supimos conseguir, otra Hacia dónde va la educación, también producto de la Sociedad con Le Món, publicamos el Atlas de la Educación Argentina, una serie de podcast, que se llamó En un rapto de optimismo que tuvimos la Argentina después de la pandemia. Realmente ese día nos agarró muy optimistas a todos, viéndolo a la distancia, pero creo que todavía está muy vigente, así que si quieren escuchar, está bueno. Derivados del suplemento, la UNIPE también consiguió otras publicaciones, como una llamada 30 años de la educación en democracia, cuando cumplimos 30 años ininterrumpidos de democracia, donde nos dimos el gusto de entrevistar a todos los ministros de educación del 83 hasta entonces, publicamos otra que después fue 10 años de la Ley de Educación Nacional, y también terminó este suplemento en dos libros que compilan los principales artículos, y por todas estas páginas y a lo largo de estos años, bueno, desfilaron mucha gente valiosa, incluidos los que están aquí presentes en este Zoom, a quienes una vez más les agradezco, porque si lo que hacemos tiene algún valor, sin duda, es por el aporte de todos ustedes, de cada uno en particular y de todos en conjunto, está Patricia Sadovsky, Emilio Tenti, Patricia Ferrante, Mariana Lisiaga, Julián Mónaco, Diego Herrera, que merece una mención especial, si me permiten, porque fue incansable perseguidor de cada uno de nuestros entrevistados, bueno, obviamente a Adrián y a José, que apostaron por este proyecto, y aunque no está, no quiero dejar de mencionar a Luciana Garbarino, con quien es mi alter ego, el de Món, y con quien trabajamos codo a codo para que esto llegue a los lectores todos los meses. Tenemos el orgullo de decir que en este suplemento, a lo largo de estos 10 años, nos dimos el lujo o el gusto, o tuvimos el orgullo, como cada uno quiera o prefiera, de entrevistar a todos los ministros de educación que tuvo en este lapso la Argentina, excepto uno, que es la excepción que confirma la regla, por supuesto, pudimos entrevistar a Daniel Pilmus, a Juan Carlos Tedesco, a Alberto Cilioni, a Alejandro Finocchiaro, a Nicolás Trota, a Jaime Persí, así que, bueno, solo el que no aceptó el convite es Esteban Woodridge, lo siento por él que se lo perdió, pero este viaje estuvo muy bueno. En el suplemento han tenido voz decenas de funcionarios públicos, de directores de escuelas, de supervisores, de gremialistas, de estudiantes, todos partes indispensables, como decía, de nuestro trabajo, y es indispensable, porque el suplemento se consiguió, desde un primer momento, como un lugar, que no sea solo un lugar, de, entre comillas, especialistas, ¿no? o investigadores. Desde un primer momento, nos propusimos intentar abordar temas, como dijo José, no coyunturales de la educación, sino temas estructurales, ¿no? De alguna manera, de la educación, pero que sean mirados por todos los actores del sistema, desde todas las posiciones, ¿no? Si un funcionario tomaba una decisión política, conocer sus argumentos, conocer por qué tomaba esas decisiones, pero también conocer cómo llegaba al aula, cómo le llegaba al docente que la tenía que aplicar, cómo la vivía el estudiante que la recibía, cómo la miraba el investigador que tomaba como objeto de estudio esa política educativa, y creo que eso fue un activo del suplemento, ¿no? A lo largo de todos estos años, si hablábamos de la ley de educación sexual integral o la ley de educación ambiental integral, bueno, tratar de pensar o de conocer cómo se pensó, ¿no? Desde el Estado esa medida, pero también saber cómo llegó al aula, cómo le llegó a los docentes, cómo la tramitaron los supervisores, ¿no? Y creo que eso enriqueció muchísimo al suplemento, de esto supongo que va a hablar Diego, que es artífice de todas, de demostrar todas estas miradas, pero quizá va a hablar seguramente de la riqueza de todas esas voces que en general son anónimas, que en general no son públicas, pero al mismo tiempo son muy genuinas, ¿no? Porque no tienen el cassette que muchas veces tiene el funcionario público, ¿no? Ni ningún tipo de compromiso, ¿no? Entonces pudieron hablar desde las vivencias más puras. Y como digo, cada vez que hablamos de los productos de la editorial, ¿no? Para ir cerrando y no ocupar mucho tiempo, siempre digo que el suplemento, como otras publicaciones de la editorial, es parte de una decisión política, ¿no? Que es una política editorial, una política institucional, y al enmarcarse en una universidad del Estado, también es una política estatal, que es la política de la divulgación, que como toda política no es inocente, ¿no? Siempre digo en estas ocasiones que divulgar es mostrar aquello que está oculto y sabemos que el conocimiento es poder y que la información es lo que nos permite tomar decisiones. Entonces, divulgar este conocimiento contribuye a empoderar a los ciudadanos, a los ciudadanos lectores, en este caso, y facilitarle los datos necesarios para tomar decisiones en su vida. La información que aporta la divulgación permite participar de los debates de la cosa pública, en este caso de la educación, participar con información permite romper el sentido común, los eslogans precocidos, las estigmatizaciones, ¿no? Cuyo mayor caldo de cultivo es el desconocimiento y la desinformación. Romper prejuicios y eslóganes, empoderar a los ciudadanos, es a los que contribuyeron cada uno de ustedes y se los agradezco profundamente. Se los agradezco particularmente a los docentes e investigadores de la UNIPE porque, como dijo Adrián, es un trabajo extra, ¿no? Es algo que muchas veces las universidades olvidan o no lo olvidan sino nunca lo incluyen en su agenda. Así que, nada, no quiero aburrirlos más, les agradezco profundamente y los dejo ahora con Diego Herrera, ¿no? Que es gran artífice de estos 100 números. Hola a todos y a todas. Gracias, Diego. Bueno, te aviso que recién entraron, se sumaron Leandra Bottinelli y Marta Suárez. Después decime cómo querés organizar el tema de la palabra, la conversación. Yo digo algunas cosas y no sé si querés que primero hablen Daniel, Silvia y Amparo o como querés que sea el orden lo vamos viendo. Yo creo que podemos hacer de esto un conversatorio y cada uno que tenga ganas de decir algo puede sumarse y restémosle solemnidad a este encuentro. Dale, dale. Bueno, yo quería comentar algo sobre sobre todo sobre las entrevistas que es en general lo que la parte del suplemento que a mí me toca hacer. Diego ya decía algo, hablar con docentes, con directores, directoras, inspectores, inspectoras, estudiantes, a mí es la parte del trabajo que más me gusta. Creo que en muchas de esas conversaciones, además de que se aprenden experiencias que no se hacen públicas hasta que se hablan con esos actores de la educación, muchas veces lo que pasa en esas entrevistas es que surge y se genera conocimiento genuino. Que en el momento que, por ejemplo, un docente, una docente, un estudiante, un estudiante cuenta una práctica, al mismo tiempo está reflexionando sobre esa práctica y quizás está elaborando teoría o está elaborando un conocimiento sobre esa actividad que hace cotidianamente. Y en los momentos que pasa eso en una entrevista es algo muy lindo del trabajo que yo vengo haciendo hace diez años. Entonces, bueno, yo al menos voy a presentar a estos invitados que no son de UNIPE, que son personas que entrevistamos, algunos de ellos varias veces, en el caso de Daniel Ferro, que es director de la Escuela 10 del Distrito Escolar Número 5 en Barracas, que es un apasionado por la educación popular, que es un especialista en buscarle la vuelta para romper estructuras de la escuela formal y hacer cosas que parece que no se pueden hacer. Está Silvia Martínez, que es inspectora de nivel secundario de Ezeiza, que ella también, considero, hablé con ella también varias veces, a veces no es solamente hablar, sino pedir recomendaciones para entrevistar a otras personas y se hace una red y se conoce más gente interesante que trabaja en escuelas. Y Silvia, en particular, tiene un rol de hace años muy importante en promover el protagonismo estudiantil en Ezeiza, que es el distrito en el que le toca trabajar a ella, que también es algo que no es tan común y que no se ve tan habitualmente. En el caso de Amparo, también creo que hablamos dos veces, la relación con las estudiantes suele ser más breve por un tema lógico que su rol termina en cinco años y en general nos contactamos con ellos y con ellas cuando están en cuarto año, entonces tenemos dos años para mantener una relación, después se egresan y ocupan otro rol, pero me acuerdo de la entrevistación en su momento a Ophelia Fernández que hoy es legisladora de la Ciudad de Buenos Aires. Así que bueno, ojalá que con Amparo podamos tener algún vínculo desde otro lugar más adelante. ¿Vos decís que nos tenemos que colgar la cucarda de que nosotros descubrimos Ophelia Fernández? Sí, sí, sí. Y ahora Amparo. ¡Qué presión! Bueno, y Amparo nos la presenté al final que es estudiante de quinto año y vocera del Centro de Estudiantes de Lengua Viva con Ramón Fernández. Y bueno, ahora si les parece si alguien quiere tomar primero la palabra un poco leje el ordenador era conversar sobre qué importancia puede tener que un medio como decía José como también decía Adrián que trabaje más allá de la conjuntura de los problemas educativos que un estudiante o una estudiante hable más allá de que haya una toma de escuelas o no que un docente hable más allá de que haya una huelga docente o no cómo vivieron esas intervenciones cómo vivieron esas participaciones qué les pasó también desde su lado cuando nos convocamos para participar del suplemento. Si quieren yo meto un pequeño bocado porque además me parece que salieron un montón de cosas tienen mucho a ver con nuestra realidad cotidiana como comunidades educativas me parece muy importante también esto que hablaban de trascender de la diaria como bueno a nosotros nos toca muchas veces esa reflexión o esa tarea árdua también de trascender del conflicto mismo cuando damos las discusiones entre nosotros y bueno cuando salimos también a la escuela cuando tenemos la suerte también de bueno llegar a medios como este que también me parece que hacen un poco a reflexionar que el mundo o sea de la educación efectivamente tiene que estar constantemente en movimiento y constantemente en debate y que eso a veces es difícil porque o sea mismo lo digo 100% llevando la responsabilidad mismo o sea nosotros como estudiantes de bueno de estar constantemente en el conflicto en la problemática en lo que nos pasa al día a día y no tener ese momento de decir como bueno acá hacemos un parate y hablamos de todo lo demás que está sucediendo además de este pequeño conflicto que en su momento podría ser la virtualidad que podría ser la falta de bolsones que puede ser un montón de situaciones puede ser la NES como que bueno ahí hacemos también un recorrido histórico estos últimos años que mucho tiene que ver también con el distrito en el que habitamos lamentablemente pero que eso mismo como la oportunidad de pensar en el mundo de educación como un mundo que tiene que ser para todos también que me parece que lo importante de hablar de educación es que cada vez se hable más de educación con más gente de ese lado que sea y que también esa es una gran oportunidad me parece al momento de este artículo que yo también lo venía leyendo desde que la entrevistaba en la OFE así que siempre me pareció muy valioso en ese sentido porque es poner el foco en otro lado porque ya sabemos todo esto hasta que no se negocia la paritaria docente en febrero no se habla de educación no se habla hasta que no se cae un techo no se habla hasta que no explota una bomba de agua en una escuela en caballito entonces ahí también nosotros vivimos mucho con el peso del estigma de que siempre se habla como el estudiante quilombero que toma el colegio ante cualquier cosa que es difícil también trascender y que es difícil a veces acceder a los medios por eso mismo de que a veces te encontrás no con un resultado tan valioso sino con el estigma de nuevo y me parece que este es un caso en el que no sucedió me parece que siempre fue muy interesante porque hasta para mí misma fue un desafío el poder sacar la cabeza del propio conflicto diario para ponerme a pensar de repente más a largo plazo yo creo que también la educación fue de los de los planos más afectados en la pandemia en un montón de situaciones porque la educación siendo el eje central de la sociedad supuestamente siendo muy subjetiva sufrió un momento específico en el que de repente no se podía pensar a largo plazo porque no sabías qué iba a pasar el otro día y ahí nos sucedió también a nosotros como bueno tenemos compañeros que no tienen internet mañana qué sé yo o sea cómo hago para pensar un plan pedagógico para que el día de mañana cuando salga de la escuela sepa cuándo lo están cagando o no cuándo tiene que pagar el alquiler como que ahí aparecen un montón de cosas y que lamentablemente ahí también a nosotros nos toca un poco padecer por ejemplo una derecha que muchas veces se adelanta en esas discusiones o intenta también sacarnos un poco de las manos el discurso de la educación y de la prioridad en la educación y que los pibes tienen que ir a la escuela y que las vacantes lamentablemente tiene que ver con eso con una comunidad educativa que muchas veces toma ese rol también de acompañar y de cubrir los baches y de intentar solucionar porque también es un poco como bueno al menos desde mi parte como ese rol militante del sacrificio por el otro que si no como bueno una práctica ya casi como eso que es parte de la diaria pero que sin embargo eso termina con un resultado de una derecha que termina planteando discusiones que de repente nosotros no pensábamos y que tenemos que salir o a repudiar o a repensar o a mirarlas de otro lado y ahí decís como bueno pará pero yo esto lo podría haber pensado antes no sé o sea con el tema de la educación financiera con las pasantías laborales como bueno hay un montón de trasfondo pedagógico que falta que los únicos que le podemos dar el sentido somos las comunidades educativas porque somos quienes transitamos la escuela quienes vivimos la experiencia educativa todos los días con sus fallas con sus logros con sus momentos de tensión con compañeros alejados con compañeros más cercanes y que ahí me parece que bueno que el año pasado de repente cuando pensábamos bueno qué será la sociedad pos pandemia y de repente volvió un poco todo lo mismo pero también con aires esperanzadores que este año también podamos recuperar bueno no solo al menos también bueno con la vuelta a la presencialidad veremos cuán cuidada será veremos en qué estado estarán las escuelas como bueno conlleva un montón de cosas pero volver a recuperar no solo el encuentro sino la capacidad de al menos por nuestra parte de volver a pensar proyectos pedagógicos a largo plazo que acompañen a las pibes y que sobre todo la oportunidad de dar la voz de ser protagonista es algo esencial que de nuevo reivindico este espacio reivindico la invitación porque es algo que lamentablemente no es común con las comunidades educativas y que también eso es una mochila que se va cargando al momento de intervenir y de pensar teoría y de pensar pedagogía que es importante seguir transformándolo y masticándolo y debatiéndolo para eso para seguir pensando políticas más a largo plazo yo creo que eso que este año toca un año difícil a mí me toca cursar quinto año en un momento con políticas difíciles en la ciudad así que yo creo que también va a ser interesante en ese sentido pero creo que eso que mientras haya protagonismo que mientras haya debate que mientras haya hambre también de pensar cómo cada vez podemos hacer que la educación sea más colectiva más popular más inclusiva para todos que le demos más sentido que le demos más periferia en cuanto a las discusiones que damos eso siempre va a ser el camino correcto me parece que que este es el camino correcto que siempre nos da alegría porque también hay que dar el espacio con tanta depresión pandémica a reivindicarnos y a celebrarnos que bueno que hay un camino a apostar que educación hay que hablar siempre porque siempre hay de qué hablar sobre educación sea malo sea bueno sea con un pariente que no nos cae tan bien o con el compañero de banco y ahí me parece que está el eje ordenador y la hoja de ruta que tomamos todos que es bueno pensar que sí hay futuro que sí hay educación que la educación pública se elige y con mucho orgullo y que ahí hay mucho por explotar por mucho tiempo que siempre va a haber estudiantes movilizados porque sabemos que siempre pasan cosas y que nada también sabemos que tenemos muchas funcionarias que sí nos invitan a dialogar que sí quieren saber qué está pasando y que muchos que no y que aquellos que no que si en algún momento nos escuchan invitarles a saber qué es la escuela pública qué está pasando en la escuela pública me parece que es una experiencia única inigualable que te prepara para la vida o al menos yo tengo la camiseta muy puesta como bueno es muy difícil ya este punto ya es muy tarde para retroceder pero nada no me quiero ir tampoco por las ramas y por el amor así que de nuevo nada festejo el encuentro y agradezco la invitación Gracias Amparo por tu intervención Sí quería compartir también esto escuchándola Amparo reflexionaba sobre ella sobre la experiencia que viene transitando no lo pongo en términos de cargos sino en toda mi carrera docente que es muy amplia tengo muchos años en el sistema en distintos roles pero bueno siempre hubo un sueño que era reiterado y que por abajo iba hilvanando algunas historias que colectivamente confluyó en proyectos muy convocantes que era una fórmula muy sencilla que en algunos momentos era muy difícil de sostener y era que bueno lo que me movilizaba y me llevaba a compartir proyectos de trabajo bueno ahora en mi actual rol era ver cómo los intereses de los estudiantes y las prácticas participativas podían convertirse en verdaderos proyectos de trabajo con propuestas pedagógicas de calidad dentro de las escuelas y en este sentido marcar que esto ha sido ampliamente demostrado porque en épocas difíciles hemos podido sostener con los intereses de los estudiantes verdaderamente dándole lugar a eso una nueva habitabilidad de la escuela secundaria y hoy pensar si bien venimos de donde todos conocemos con todas las contradicciones y situaciones difíciles que han tenido que atravesar los estudiantes nosotros los docentes la sociedad completa creo que este reencuentro es un reencuentro muy esperado los programas que hubieron con el regreso a la presencialidad primero cuidada en este sistema de subgrupos que hubo y luego trabajar en el verano con la asistencia de los estudiantes hablan de un espacio que intenta por todos los medios ser recuperado un espacio institucional que busca expresarse y en este sentido esta experiencia de que Diego me haya contactado de poder hacer visible estas propuestas que son nuestro cotidiano nos dieron como una fuerza extra me parece que es muy interesante porque es un lugar en el cual nos tenemos que parar todos los días los docentes para seguir y seguir soñando y seguir traccionando con esto de correr el borde de la utopía pensaba que esto no se podía bueno lo corro un poquito y voy un poquitito más a ver hasta dónde más un cargo en este caso como el mío que está tan atado a lo normativo bueno la verdad que esta era una fórmula vuelvo a lo mismo era muy sencillo pero ponerlo en territorio fueron muchos años muchos años que yo transité desde mi rol como directora y también ahora desde hace unos años como inspectora bueno con esta idea siempre de que era posible que estas organizaciones estudiantiles se plasmaran en verdaderas propuestas de trabajo la pandemia la hackeó pudimos igual lograrlo pudimos igual reunir a los estudiantes a los docentes generar conocimiento verdadero y pleno lograr que la palabra de los jóvenes aparezca en debate los intereses sean centrales en las propuestas y bueno nosotros tenemos digo nosotros porque tenemos un equipo de inspectores que no soy la única hay inspectores que participan de esta propuesta que también son de las modalidades o sea que es una mirada como muy amplia y sostenerla durante hace muchos años que venimos sosteniendo todos los años un encuentro de delegados por escuela después nos parecía que esto debía avanzar esta estructura y tener un mayor paso en la organización y que hubieran centros de estudiantes conformados y hoy la realidad es que todo el distrito de Ezeiza tiene sus centros de estudiantes todas las escuelas todas y cada una lo tienen con sus distintos desarrollos pero todos tienen centros de estudiantes y están en este momento trabajando en distintas propuestas que tienen cada una de las escuelas en sus proyectos situados pero confluimos distritalmente en propuestas ahora concretamente estamos trabajando en una propuesta que es para los estudiantes de primer año que lo van a encabezar como tarea solidaria los centros de estudiantes que es la jura ambiental en el marco del proyecto de escuelas por la cuenca el 5 de junio va a haber una jura de los estudiantes de primer año donde se intenta hacer una ciudadanía más consciente más atada a estas cuestiones de cuidado y ellos están organizando esta jura y nos parecía que era como un gran paso y además estamos pensando en que esta práctica ciudadana verdaderamente acontezca y bueno seguimos profundizando el proyecto Concejal por un Día que es un proyecto a nivel municipal que en este momento lo están organizando los centros de estudiantes donde armamos una práctica primero ellos van a una sesión presencian trabajan en esto y luego de eso llevan a cabo ellos una propuesta en cada una de las instituciones para que se plasme en una ordenanza municipal así que es un verdadero ejercicio ciudadano y es una profundización del proyecto participativo que venimos haciendo y poder contar todo esto en un espacio donde bueno salimos de los muros de la escuela y otros los escuchan me parece que poner en valor estas cuestiones es poner en valor entrar por la positiva entrar por lo que se puede ya sabemos que todos estos proyectos son muy sostenidos durante mucho tiempo son costosos el trabajo colaborativo el trabajo colectivo es costoso pero es el más gratificante que yo he conocido es el que más cuesta instalar pero una vez que está bueno es como que nos pasa por arriba y funciona y todo el mundo tiene algo más grande que nosotros mismos que cada uno de los que participamos para estar ahí el centro de estudiantes creo que nos dio respuesta a una etapa muy negra de la pandemia donde los chicos sí hacían lazos adentro de los barrios y bueno o sea que el proyecto estuvo todo el tiempo ajustado redireccionado y cruzado y vuelta todo el tiempo pero creo que sostuvo también a nosotros adultos en el lugar de adultos también nos subjetivó desde un lugar distinto y pudimos hoy podemos contarlo pero que otras miradas por fuera de la educación pongan en valor esto creo que es un gran adiciente además bueno a veces en la docencia nos vamos cargando de cosas que por ahí decimos bueno no están tan buenas bueno no importa nos enganchamos con el proyecto y esto es lo que tracciona para seguir así que bueno yo quiero en nombre de mi equipo de trabajo de mi distrito agradecer esta participación poner en valor y agradecer profundamente esta escucha atenta y esta participación en la cual me dieron la oportunidad de contar lo que hacemos todos los días y a veces también la trastienda la cocina este coser ideas con los otros es una tarea muy costosa muy dificultosa en el nivel secundario no estamos acostumbrados a este trabajo el trabajo colectivo el trabajo colaborativo con los otros no es el cotidiano del cual venimos a la escuela secundaria más bien tenemos otra matriz hay otros principios que nos formamos y bueno este desafío cotidiano que significa sostener estos proyectos porque si no es con el otro se caen me parece que recuperarlos ponerlos en voz ponerlos en valor darle visibilidad ha sido un gran sostén así que bueno agradecer este espacio de escucha y en lo particular la calidez de Diego en las entrevistas que fue con el cual estuve y siempre volviendo y fiel a lo que pasaban los proyectos y por ahí a veces no cerraba y estaba la impaciencia mía por contar porque este proyecto por ahí en algunos lugares se empezaba a caer y decir bueno que no se caiga de acá y bueno así que es una un lindo momento para hacer este recorrido así que bueno muchísimas muchísimas gracias por la invitación por el espacio y y por hacer visible esto que que logramos hacer que la verdad que a nosotros nos posicionó muy distinto nos nos encanta nos encantó yo en lo particular estoy encantada así que muchas gracias gracias a vos Silvia y la verdad que el proyecto de con estudiantes secundarios vale la pena creo que dedicarle más espacio y más atención que es súper interesante y súper ambicioso y muy gracias si me permiten voy a hablar el nombre de SUTEBA el sindicato unificado de los trabajadores de la provincia de Buenos Aires y traigo el saludo de Roberto Varadel y todas mis compañeras y compañeros integrantes de esta organización porque tenemos un largo recorrido entrelazado con UNIPE y justamente esta invitación es una más del camino de redes entre SUTEBA y UNIPE gracias Adrián gracias Darío y solamente traerles el saludo y también retomar lo difícil que es transitar intentando cotidianamente visibilizar el trabajo que se desarrolla cotidianamente en la escuela que no tendría sentido si no hubiera Silvias y no hubiera Amparos que habitan las escuelas esa es la direccionalidad de la organización sindical para destruir uno de los mitos que nombra Amparo y dice no se habla de educación hasta que no se resuelve la paritaria digamos que eso es un mito que corre las expresiones del neoliberalismo porque siempre se habló de educación y se trabaja permanentemente sobre la educación pública estatal con paritarias y sin paritarias precisamente uno de los logros en este periodo es haberlas recuperados y una de las cuestiones por no estar presente para ver acá porque estamos en el congreso de Cetera resolviendo las propuestas de la paritaria de la semana pasada pero dicho esto ese mito como tantos otros lo uno a lo que dice Silvia tener medios tener canales donde podamos hacer visible estas cuestiones del trabajo cotidiano en expresiones en conceptualizaciones ese producir y reconocernos como productores de conocimiento específicamente en el trabajo docente creo que es un camino que ha aportado la revista que muchos de los números están mirando a esa escuela ese sistema a las políticas educativas en ese sentido nos sentimos identificados y reconocidos en muchos de los artículos y hoy le pongo cara a muchas de las expresiones del suplemento que se llama Diego Herrera conocía su escritura pero no lo conocía personalmente y hay muchas compañeras acá conocidas y compañeros también en ese camino sigue el supeba en hacer visible el trabajo y las trayectorias de las estudiantes y los estudiantes con una sola convicción seguir disputando el sentido de la educación gracias compañeros gracias Marta gracias por pasar bueno tomo la palabra en el espacio que quedó ahí en un huequito por supuesto en primer lugar agradecerles a todos y a todas las que y los que hacen el suplemento y los que hacen la UNIPE como espacio que nos enriquece nos nutre permanentemente y comienzo también por el agradecimiento personal a Diego que se acercó hace ya varios años a través mío a la escuela 10 de Tito Quinto allí en la Villa 21 24 de Zabaleta en Barracas allí en las márgenes de la ciudad donde tenemos el privilegio de ver el porvenir y los porvenir alejados del centro que nos da la espalda y se pierde ese privilegio como Esteban Burry se perdió el privilegio de poder participar en la educación en debate así que compartimos algunos privilegios y pensaba también como decía Diego hace un rato que en el suplemento tuvieron otras voces de compañeras y compañeros que se fueron ahí acercando a Diego y Diego acercándose a ellos y a ellas y en esa conexión y en esa red que se va armando también de utopías y de sueños y de miradas y de pensares y hablando de utopías y de sueños y de pensares coincido muchísimo con lo que nos transmitía recién Silvia con lo que nos compartía Amparo y que vivan las Amparos y las Ofelias porque además de pensar que fue un verbo que ella usó muchas veces en su participación nos dan y nos llenan de alegría en los espacios educativos en la escuela 10 no hay ningún Amparo pero si hay alguna Naomi que en cuarto grado todos los días abraza a su director y entonces de esa manera como yo le digo a ella no salva el día llegar a la 10 sabiendo que está Naomi que en algún momento se va a acercar a dar un abrazo es como llegar a este encuentro y escuchar a Amparo y pensando un poco en los medios claro está que los medios hegemónicos los centralizados los que instalan imponen imponen su rayo a la agenda muchas veces la mirada sobre este hecho trascendental sobre este hecho humano social que es la educación pasa como decía también José al principio por lo coyuntural por el conflicto por un conflicto siempre mirado desde algún lugar por supuesto con un interés a favor de quien genera el conflicto en general pero por otro lado están los medios como en este caso el suplemento de la UNIPE en el LeMont y tantos otros medios con mayor o menor llegada que toman otra experiencia educativa en donde aparecen las visibilizaciones y los reconocimientos de educadoras y educadores como los que estamos aquí como tantos miles y miles y miles y miles de educadoras y educadores a lo largo de todo nuestro país que a diario generan actos pedagógicos de altísimo valor de altísima llegada de profundidad que hacen ser a las personas que son los estudiantes las estudiantes las y los educadores personas más personas como dice Pablo Freire cerrando pedagogía de la autonomía y y bueno en estos medios que no son los hegemónicos que son los que tienen otra mirada que nos ayudan a pensar como decía Amparo me parece que se favorece el intercambio el diálogo precisamente de saberes de conocimientos y y se empieza a hacer parte a las educadoras y los educadores a los estudiantes como como productores de conocimientos y de saberes y para mejor decir como gestadores en el hecho de de gestar y en el sentido de gestar la vida para que no quedemos atrapados en conceptos neoliberales y mercantilistas entonces más que productores me gusta decir como gestadores de esa vida que lleva en sí mismo cada hecho pedagógico y y bueno en estos medios me parece como como lo es el suplemento a partir de de la escritura de de Diego a partir de su grabador que después se hace palabra escrita se realizan también y se se reconocen a todos estos educadores y estas educadoras y de alguna manera recoge esa necesidad de socializar tantas experiencias yo vengo de participar varios años en Sintonía Educar un programa que justamente tomaba la cultura la educación y y en ese espacio tuve la posibilidad de de hablar con muchísimas compañeras y compañeros que tal vez son desconocidos que están en pequeños pueblos de todo nuestro territorio y que a diario generan acciones potentes que generan esperanza y que entonces le dan precisamente esa característica que tiene la educación que es la posibilidad de generar transformaciones en los estudiantes en los educadores y potenciar esa transformación hacia afuera como hace un ratito decía Silvia hacia afuera de la escuela romper con los muros y salirse de esos muros que a veces encorsetan y también pensar en esta necesidad de valorar en la ciudad de Buenos Aires precisamente más allá de las cartitas bonitas que que manda una tal Soledad Acuña que también Acuña Soledad permanentemente hay hostiles ataques a los educadores y a las educadoras sin ningún tipo de miramiento sin avergonzarse ni riborizarse hace apenas un mes esta señora que está en el Ministerio de Educación habló de los pibes que se caen habló del que es tarde habló del no futuro habló de lo terrible que es estar en un pasillo de una villa y me imagino que le debe resultar terrible porque si hay algo que abunda en un pasillo de una villa es la dignidad dignidad que claramente a esta señora le falta y bastante y entonces estos medios que nos dan la voz y que nos permiten transmitirla que nos permiten expresarnos que nos permiten participar sin duda también nos favorecen la reflexión y el intercambio y desde esa reflexión desde ese intercambio desde esa expresión hay un lugar un lugar con mayúscula un lugar que nos incluye a los educadores a los educadores a los estudiantes y que entonces es posible desde ese lugar algún tipo de transformación que de alguna manera también impacta en la revalorización del rol de los educadores y las educadoras de los estudiantes y las estudiantes precisamente como gestadores de conocimiento como gestadores de saber como gestadores de un futuro que no está predeterminado que no está ya cerrado sino que es un futuro siempre inédito siempre abierto donde habita la posibilidad entonces me parece que es importantísimo la presencia de de medios como en este caso el suplemento de la educación en debate y y yo quiero también coincidir y me siento también cercano a las palabras de de Amparo de Silvia de Marta en esto de de entender el acto educativo el hecho pedagógico como una como una posibilidad como esa utopía que también creo que que Silvia hablaba de las utopías que nos hacen salir de esos muros como recién decía que nos hacen avanzar de manera esperanzada y yo tomaba por aquí algunas expresiones de Simón Rodríguez y de Pablo Freire pero primero voy a compartir pantalla así muy rústicamente como lo sé hacer que es un dibujo de Jerónimo que hoy sería nuestro quinto día de clase y hace dos días estando en tercero en tercero B Jerónimo me entrega esta hojita y comparto pantalla así de manera rústica y y entonces bueno este dibujo me me familiariza también con Amparo lo veo Jerónimo y lo veo Amparo lo veo Amparo y lo veo Jerónimo porque digo si un chiquilín de tercer grado ya tiene terrible gesto de amorosidad para el día de la escuela bueno entonces quiere decir que que hay utopía que hay esperanza que está presente y y cómo no no caminar hacia hacia adelante ¿no? como decía el texto o dice todavía el texto de Galeano y y en esa esperanza también que somos como educadores y educadores leo por ahí a Simón Rodríguez cuando nos dice que el maestro el maestro promete enseñar y que la docencia entonces es como una promesa como una apuesta como una ventana abierta hacia el porvenir y yo veo hacia el porvenir y y lo porvenir ¿no? entonces este si yo pienso en esta frase y si pienso y siento el dibujo de Jerónimo y si siento el abrazo de Naomi y si sentí pienso lo que Amparo nos comparte y entonces el estado actual de la educación está buenísimo porque quiere decir que tenemos justamente una una esperanza activa un futuro potente un futuro lleno lleno de vida y y también traigo hablando de utopías y de sueños al otro maestro ¿no? a Pablo Freire que en pedagogía de los sueños posibles nos habla de la utopía como una necesidad fundamental de ser humano como parte de nuestra naturaleza que que no podemos prescindir ¿no? y para no extender sigue en esas reflexiones acerca de la utopía cuando él nos dice no hay mañana sin proyectos sin sueños sin utopía sin esperanza sin el trabajo de la creación y desarrollo de posibilidades que viabilicen su concreción en ese sentido que he dicho en diferentes ocasiones que guardo esperanzas no por la terquedad sino por imperativo existencial bueno Jerónimo de la 10 Naomi de la 10 Amparo del Lenguas Vivas Ofelia de la Legislatura bueno nos ponen en esa situación de que la esperanza es precisamente un imperativo existencial y lugares de transmisión de conocimiento de socialización de experiencias medios como el Le Monde que toma este suplemento de la educación en debate que como ya se dijo está cerquita de cumplir los 100 números bueno precisamente nos ponen en ese estado de imperativo de esperar utópicamente de soñar poderosamente así que bueno gracias también y aquí quedo para seguir la conversa muchas gracias Daniel y bueno tenemos acá el honor de contar con autores que le dieron mucho prestigio al suplemento tenemos a Emilio Tentifanfani a Patricia Zadowski a Leandro Bottinelli no sé si alguno quiere comentar algo sin compromiso sin verse obligado pero si quieren sumarse bienvenido yo lo primero que quiero decir bueno buenas tardes a todas y a todos muy muchas gracias a los compañeros que que hablaron acercaron su palabra y su mirada desde sus lugares respecto de la educación en debate creo que ese es un logro que frente a cada tema la educación en debate tiene muchas miradas o sea desde distintos lugares y eso creo que este es un logro muy muy importante de la revista quiero quiero decir primero quiero decir una yo quiero agradecer muchísimo a Diego o sea acá los compañeros que hablaron Marta Silvia Amparo Dani tienen como figura Diego Herrera yo también y también le agradezco muchísimo pero quiero también agradecer mucho a Diego Rosenberg porque nos ayudó mucho a ubicar el sentido de las propuestas que nos iba haciendo y en ese sentido escribir para la educación en debate siempre es un trabajo en diálogo con él o con Diego Herrera depende de quién toque y por lo que toque quiere decir que quién le dijo a Nathan que cuando nos dicen miércoles es miércoles y no jueves de la semana siguiente y en ese sentido nos tuvieron mucha paciencia yo quiero decir algo en relación a lo que se decía de que no se toma la coyuntura creo bueno por supuesto que se toman temas centrales que contribuyen al debate público pero a mí me parece que por lo menos dos veces yo estuve convocada a hablar de la coyuntura desde otro lugar o sea a poder levantar verdaderamente un debate de algo que era una banalización total o un negocio como fue el caso un caso que me parece interesante para pensar la relación entre coyuntura y temas que hacen al debate público sobre la educación fue el caso de Singapur bueno porque no sé si ustedes se acuerdan pero tuvimos tuvimos la oferta de Singapur y el método de Singapur y todo todo el negocio que se armó alrededor y el ministerio vendiendo en las provincias y comprando libros y todo todo lo que sucedió alrededor y desde el debate el tema se levanta tratando de este ubicar cuál es la discusión en muchísimos planos ¿no? eso a mí me pareció muy interesante porque es un digamos es recoger un tema que se pone con un sentido en el espacio público y es levantarlo y plantear otros varios sentidos o sea primero poner en discusión hay un método segundo que es el método ¿por qué? digamos porque el razonamiento por el cual las autoridades vendían el método Singapur es si ellos salen primeros en las pruebas PISA compremos su método así vamos a salir primeros en las pruebas PISA bueno toda la falacia que hay detrás de eso digamos y como digamos cuando Diego me convoca a escribir sobre el método Singapur porque lo que compraban era en principio era lo de matemática y entonces me llama a escribir bueno pero yo no puedo hablar del método de la matemática o sea era absurdo lo primero que hay que ubicar es en qué sociedad vive ese supuesto método y para mí fue un trabajo súper enriquecedor digo uno no viene a la educación en debate a aplicar lo que ya sabe o a adaptar a un lenguaje más de divulgación no es un trabajo de adaptar lenguaje es un trabajo creo yo es un trabajo de pensar cómo se contribuye o sea cómo se ligan con responsabilidad y con compromiso el mundo académico y el mundo de las prácticas educativas por una parte pero por otro lado es pensar qué elementos hay que reunir y hay que reconfigurar para que eso sea posible y eso no es solo una adaptación o sea lo que quiero decir es que cada vez que me tocó escribir yo aprendí muchas cosas y en ese aprendizaje el diálogo con Diego que además me perseguía porque yo nunca entiendo que miércoles es miércoles pero el diálogo con Diego fue muy enriquecedor yo estoy muy a mí me gusta escribir para el mundo para la educación en un debate eso muchísimas gracias Patricia no sé si alguien quiere aportar algo más alguna mirada reflexión hola cómo están gusto estar aquí celebrar este este momento tan importante al que nos invitan bueno decir que para quienes somos docentes investigadores en la UNIPE el proyecto es un proyecto muy querido el del suple como le decimos a veces que se desarrolló casi en paralelo con la UNIPE la UNIPE es un poquito más más antigua pero no mucho más con lo cual el desarrollo de la universidad tuvo que ver mucho con el despliegue de este proyecto que es un proyecto que expresó también un modo de conducir la universidad con una vocación no solo de producir de transferir conocimientos sino de movilizarlo en el espacio público de movilizarlo en los debates sobre la educación en Argentina no solo para influir en la opinión pública como se dice a veces en clave de prensa sino más para trabajar sobre un sentido común sobre ideas representaciones y sentimientos de un poco más de largo plazo que la opinión me parece que ahí ahí radica me parece parte de la de la filosofía de la intervención del suplemento y para quienes estamos en investigación la verdad que el suplemento nos interpela y nos nos obliga a pensar y repensar como decía Patricia y es muy formativo para para los autores tener que escribir en en esta en esta trama que propone el suple y ahí las intervenciones de Diego de los Diegos son son muy formativas realmente para para todos nosotros en la producción creo que la discusión pública lo último que digo la discusión pública sobre la educación en la Argentina no está en el mismo lugar que hace 10 años cuando cuando comenzó el suple y no solo no está en el mismo lugar porque el país cambió porque nos pasó por arriba la pandemia porque pasó el macrismo y porque varió el posicionamiento de varios actores en el campo creo que hoy hay más voces hay más ideas en el debate educativo en la Argentina hay menos lugares comunes que lo sigue habiendo por supuesto pero están más más mezclados con nuevas ideas bueno aquí está Emilio que Emilio Tenti que en el 2014 publicó un libro sobre los mitos de la educación argentina buscando deconstruir algunos de esos lugares comunes entenderlos desgrosarlos y creo que si uno revisa ese libro casi a 10 años vista de su publicación algunos de esos lugares comunes ya no son tan comunes o por lo menos están mucho más intervenidos y entre otras cosas eso es el resultado de intervenciones como las que ha hecho esta producción editorial de la UNIPEG con la conducción de Diego así que bueno saludar agradecer y desear muchos más años de vida para este proyecto mil gracias Leandro Emilio ahí levanta la mano como el mismo aplicado ¿no? está silenciado sí gracias Diego una cosa muy cortita yo también he tenido el privilegio de haber sido convocado y desafiado y desafiado por esa invitación de escribir para no colegas digamos así así que eso fue también siempre un aprendizaje lo que quiero señalar es que es el carácter excepcional que tiene esta empresa digamos si uno la compara con lo que sucede en otras universidades mucho más viejas que la UNIPE o incluso departamentos de educación que tienen años de trayectoria que tienen cientos de profesores investigadores es el carácter excepcional que tiene esto esto creo que el resultado de la decisión política de tomar la la divulgación el debate público el enriquecer el contribuir al debate público como una decisión estratégica política de la universidad y aquí creo que Adrián Caneloto tiene hay que reconocer los méritos de quien tiene la responsabilidad política de conducir esta casa de estudio y la responsabilidad política también de elegir a las personas adecuadas por ejemplo como vos Diego Rosenberg que sé que tenés una larga trayectoria que en el campo del periodismo en Argentina o sea también la sabiduría de haber sabido elegir a los colaboradores adecuados para llevar esta empresa a buen término así que bueno las celebraciones son para revisar un poco lo que se hizo pero no solamente para mirar el pasado sino también para mirar el futuro me he quedado intrigado con esta cosa que insinuó Adrián acerca de la nueva etapa o sea que estos 10 años ojalá también sean un momento para proponerse nuevas metas recorrer nuevos caminos así que larga vida al suplemento de la UNIPE en Le Monde Diplomatique gracias bueno no gracias a vos Emilio bueno gracias a cada uno de ustedes por sus aportes a lo largo de estos 10 años y por sus aportes hoy yo quiero nada solamente agregar una cosa más que no sé si Diego quiere sumar algo más por mi parte lo único que quiero decirles es que me siento un privilegiado porque no somos muchos los que tenemos la posibilidad de disfrutar de nuestro trabajo y hoy eso creo que en la Argentina eso es un privilegio en la Argentina y en el mundo es un privilegio y la verdad que mi trabajo sea leerlos a ustedes sea pensar con ustedes sea es no solo desafiante y enriquecedor sino es placentero así que les agradezco porque me hacen transitar de una manera muy feliz por un ámbito de la vida que muchos lamentablemente padecen así que desde un lugar si quieren ombliguista o egoísta también les agradezco desde ese lugar no sé Diego si querés agregar algo más no bueno también agradecer a todas y a todos los que aceptaron la invitación fue muy lindo ver como el suplemento en vivo conversando lo que pasa en las en entrevistas en diferentes tiempos verlo en simultáneo y ver el debate estuvo a mí me gustó mucho estuvo muy interesante ver ese ver ese intercambio la versión multimedia de la educación en debate y después también quería agradecer por capaz que no es muy profesional pero bueno por el afecto que en estos vínculos y en en el trabajo con investigadoras con investigadores y también con con actores de la docencia con los que vamos hablando varias veces también se crean vínculos hay hay afecto de por medio yo también soy docente siento mucha empatía por por muchas de las cosas que me cuentan y eso también sumándome lo que decía Diego es algo muy lindo del del trabajo que hacemos así que bueno gracias por todo por el pensamiento por el afecto por estar acá bueno está silenciada Patricia que nos tienen que dar la primicia no la tengo te soy sincero me voy tan intrigado como en medio así que la semana que viene nos enteraremos supongo bueno un gusto un gusto porque además siempre el clima es un clima de complicidad de mucha paciencia por parte de ustedes Diego Herrera me tiene una paciencia también pero además de de voluntad de de armar juntos ¿no? o sea uno propone el otro propone y es no no digo es es una cosa de elaboración compartida eso a mí me resulta muy muy gratificante bueno creo que eso un poco también tiene que ver con lo que planteaba Emilio hay como una digo una decisión política ¿no? esto que conocimiento es una construcción colectiva también ¿no? digo para mí personalmente que vengo de del campo del periodismo que cuando yo empecé ya hace veo para atrás y veo 35 años ¿no? siempre había como un recelo ¿no? entre la academia y el periodismo como que eran ámbitos que no podían eh convivir eh eh a uno lo acusaban de simplista y los otros lo acusábamos ¿no? de 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 vivir en la torre de marfil y de que y de que no no había un aporte social desde esa producción del conocimiento y bueno yo creo que lo que de acá se trata es de de romper con todo eso y de demostrar que 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 todos podemos digo que entre todos construimos un conocimiento que es útil socialmente útil que es lo importante ¿no? la vocación de servicio ¿no? que estamos haciendo un aporte para otros que no es para nosotros esto eh y y que ese aporte digo eh aunque sea para ser criticado ya es un aporte no 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 lo digo esto desde el ego de que lo que hacemos eh es 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 incuestionable o es buenísimo o es infalible sino que aunque sea para ponerlo en cuestión y para que otro piense como eh contraargumentar y y decir que 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 no es lo suficientemente sólido eso ya vale la pena eh y así que eh nada les agradezco a todos por esta construcción colectiva realmente que no es lo suficientemente Gracias.